...electoral deberán ser convocados para ampliar su declaración informativa por la supuesta Comisión de Delitos Electorales. Marcel Guzmán de Rojas, el gerente de Neotec, ya ha sido convocado también por el Ministerio Público. Esta información que nos ha adoptado la OEA la consideramos fiderigna. Para la Fiscalía, el informe final presentado por la Organización de Estados Americanos da cuenta de una vulneración al sistema informático utilizado en los comicios generales del 20 de octubre. Por ese motivo, la Fiscalía convocará a declarar nuevamente a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral. En la actualidad, cuatro de ellos están en la cárcel con detención preventiva. Vemos que la participación es conjunta de todos los vocales en cuanto a toda la vulneración del sistema y además a algunas personas que están fuera de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, tal y como hace referencia precisamente al informe, en este caso a la empresa Neotec, y probablemente personas ajenas. La Fiscalía de la Paz anunció que trabajarán con peritos informáticos internacionales para que coadyuven en la verificación de las actas en base al informe de la Organización de Estados Americanos. El Ministerio Público buscará a un asesor de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral que habría operado el fraude y del cual se indaga su identidad. Se habla de un supuesto asesor que precisamente habría contratado probablemente la Presidenta del Tribunal porque la OEA, en resguardo precisamente de la identidad, ha borrado los nombres probablemente de algunos anexos. Sin embargo, de ello, el Ministerio Público va a contar con esta información y si es necesario precisamente por el momento guardar su identidad, lo vamos a hacer. El Ministerio Público señaló que la declaración en calidad de testigo del gerente de la empresa Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, se realizará mediante una videoconferencia la próxima semana. Además, citarán a declarar a más de 350 personas que participaron del conteo rápido TREP en los comicios generales del 20 de octubre.